Bienvenidos a este nuevo acto del Grupo Municipal del Partido Popular en unas fechas en las que estamos a punto de conmemorar el Día de la Constitución pero este año si cabe es un poco más especial porque se cumplen 40 años de vigencia de la actual Constitución de 1978. Y desde el Grupo Municipal del Partido Popular no queríamos ser ajenos a esta celebración y queríamos poner nuestro granito de arena para conmemorar como se merece un texto que nos une, un texto que nos ha hecho mejores y que nos define como sociedad. En este caso queríamos contar con unas personas que para nosotros son primeros espadas en el mundo de la política y que tienen mucho que aportar en esta materia como son Blas Camacho que fue diputado constituyente por UCD de esas primeras elecciones de 1977 y también Rosa Romero, diputada nacional y la actualidad vicepresidenta de la mesa que nos dará evidentemente la visión más actual del texto constitucional. También vamos a contar con Francisco Cañizares que es el presidente provincial del partido que nos dará también su visión al finalizar el acto a modo de conclusión de lo que hayan dicho tanto Blas Camacho como Rosa Romero. El acto será presentado por una persona de la radio, un profesional que ya durante la transición estaba en Ciudad Real desempeñando su labor periodística como es Santiago Amores. A todos ellos, a los tres les agradezco que hayan querido estar con nosotros en este acto porque para nosotros es muy importante y es fruto del trabajo del grupo municipal y de las mesas de trabajo del PP de la capital. Como todos ustedes saben tenemos unos órganos de trabajo y son los propios afiliados, los propios militantes los que dicen qué actividades tenemos que hacer, en qué quieren que dediquemos nuestro tiempo y esta actividad fue surgida de esas mesas de trabajo. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y os dejo con quien queráis, con cualquiera de los dos intervinientes o con Paco Canconelli. Pues yo mismo, por favor. Bueno, pues yo quiero en esta tarde felicitar al Partido Popular de Ciudad Real por esta iniciativa de poder realizar esta tarde este debate o este foro con vecinos de Ciudad Real, también con afiliados, hablando de lo que significa este 40 aniversario de la Constitución Española. Efectivamente son muchas las instituciones que se han adherido a celebrar esta conmemoración tan importante que tenemos este año y además precisamente esta semana, que es la semana grande de la Constitución, con ese día 6 de diciembre que en el Congreso de los Diputados vamos a celebrar por todo lo alto, lo estamos celebrando además a lo largo de todo el año con muchas actividades. Ciudad Real es parte de esa programación con la exposición que hay en la calle General Aguilera del Congreso de los Diputados en colaboración con EFE, una exposición fotográfica del 40 aniversario, con lo cual Ciudad Real también está dentro de la importante programación que se ha hecho y en este caso y esta tarde aquí, pues el Partido Popular también se suma a la celebración. Y desde luego que además tener la presencia aquí de Blas Camacho, al que le debemos también homenajear y en él a todos los que fueron constituyentes en aquel momento, por el gran ejemplo de generosidad y por el gran trabajo que hicieron de servicio a todo el país. En primer lugar, instaurando la democracia, instaurando los derechos y las libertades que reconoce nuestra Constitución española y que ha hecho posible que hoy, después de 40 años, podamos decir que ha sido los mejores 40 años de la historia de nuestro país, sin ninguna duda. Una Constitución que yo desde luego esta tarde aquí voy a defender, voy a defender porque creo en ella, porque creo que de verdad ha sido útil, ha mejorado la vida de los españoles y de la sociedad española en su conjunto, ha hecho posible el gran avance social y por supuesto también el gran desarrollo y modernidad que ha traído a este país y además ha sido capaz de superar también los momentos difíciles que hemos vivido a lo largo de estos 40 años sin la Constitución. Por eso ha demostrado que es útil y que su vigencia hoy, sin ninguna duda, es más fuerte que nunca. Se superó ese golpe de Estado en el año 81, ha sido capaz también de superar y con la Constitución española hemos derrotado al terrorismo, también hemos hecho frente con la Constitución a los independentistas, pudiendo aplicar el 155, también hemos vivido una sucesión monárquica que también estaba prevista en la Constitución española en el 2014, cuando se realizaba esa sucesión monárquica del rey Juan Carlos al rey Felipe VI hoy y por supuesto también ha sido capaz de dar respuesta al modelo territorial, reconociendo la pluralidad y las peculiaridades regionales a través de su título octavo. Por tanto, como decía, considero que la Constitución española ha sido capaz de dar respuesta a los problemas y a los retos y desafíos que se han planteado en esta etapa y por eso estoy convencida que tenemos Constitución para rato, que la Constitución la tenemos que defender y por eso tenemos que celebrar el 40 aniversario mirando al futuro y mirando a que esta Constitución sea capaz también, como lo va a ser, de afrontar los retos que tenemos de cara al mañana. Esa será mi intervención esta tarde aquí, pero sin ninguna duda la parte más importante de esta tarde pues seguro que nos la va a contar Blas Camacho, que como decía, pues es el ejemplo y el referente de los que fueron capaces de ponerse de acuerdo dejando a un lado lo que les separaba y poniendo encima de la mesa lo que les unía. Y creo que ese también debe ser el espejo en el que mirarnos todos, especialmente los políticos en este momento, para que seamos capaces de ponernos de acuerdo y sigamos con esa línea fundamental que marca nuestra Constitución, que es la de la concordia y la del consenso. Muy bien, yo creo que lo ha dicho todo Rosa porque lo está viviendo en presente desde la mesa del Congreso, desde esa vicepresidenta y lo que yo puedo decir es añadir que he encontrado en Ciudad Real más altos a todos, empezando por Rosa, Paco, por ti, por todos estáis infinitamente mejor desarrollados y mejor alimentados y mejor cabeza para hacer de España un país libre, democrático y un país en el que podemos entendernos todos porque sabemos que cabemos todos, incluso los más altos también. Yo creo que en este momento no se puede adelantar nada de lo que se va a decir ahí dentro o no se debe, pero hay un tema regular de interés nacional que son las elecciones de ayer, que nos han dejado a todos, nos han cambiado el discurso, a los altos, a los bajos y a los medianos, nos han cambiado el discurso porque resulta que ayer lo que pasó es que se ha puesto a prueba una vez más la Constitución, ha funcionado bien, ha funcionado, que dicen que si uno es extremista el otro es extremista, para eso hace falta un centro amplio, moderado, como hicimos nosotros en aquellos años del plomo, del plomo de ETA, por cierto, que se acabó para siempre y que lo estuvimos aquí en Ciudad Real también amenazando y tirando. Eso es una cosa que no se sabe bien, pero es cierto que esto pasó y la Constitución ha servido y va a servir muchos años más porque es una Constitución muy elástica y cabemos todos. Yo creo que todos lo que tenemos que hacer es rearmarnos bien por dentro las cabezas, los pies y el corazón para amarnos todos, los españoles y los extranjeros que vienen aquí, que ya no se consideran extranjeros. Creo que los 40 años que vienen van a ser todavía mucho mejores, a pesar de lo que se ha dicho y de lo que se puede pensar y decir por los extremistas y radicales. No quiero hablar de partidos de extrema derecha ni de extrema izquierda porque esto es siempre un titular de un periódico y un titular de un periódico no vale para lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando el entendimiento, estamos celebrando el reconocimiento de todos y de cada uno, de todas y de cada uno, como dirían ahora, todas y todos. Yo digo todos porque soy de otra época, pero yo no sé por qué hay que decir todas y todos, porque cuando he visto las portadas del ABC y del país, hoy que las he visto enteras y he visto la cara de la pobre Susana Díaz, lo triste que está, me he quedado yo tan triste como ella, porque qué embarque le han hecho a la pobre, qué embarque, con lo que ha llovido en esa Junta de Andalucía, con dos presidentes procesados y con tantos seres y tantas historias como hay, no podía ganar. Luego entonces es lógico lo que pasa en política, cuando hay democracia pura. Ella creía que iba a ganar, pero sabíamos todos que lo tenía muy, muy, muy difícil ganar. Yo no estoy haciendo aquí una campaña a favor del Partido Popular ni de los otros partidos que van a gobernar a la derecha, según están diciendo todos los periódicos, pero yo creo que deben, por higiene mental, por higiene económica, deben cambiar ese partido de 40 años socialista con todos los cargos nombrados para tapar agujeros y empezar a respirar un poco más aire puro y limpio, sea de quien sea, pero de otro, por supuesto, y espero que sea de Pablo Casado, que es el presidente de Inpectore, porque de los tres de derechas, como dicen, o cuatro, no sé cuántos hay de derecha, pues resulta que él es el número uno y se merece gobernar y cambiar, volver a rehacer toda la historia de España desde el principio, con aquella Andalucía verdaderamente descubridora de tantos secretos y tantos misterios como en el mundo, de aquella España que tuvo una edad media única y una edad moderna sin competencia y que los españoles volvamos a ser reconocidos en el mundo como estamos siendo hoy ya desde hace 40 años, por lo menos. Se decía que no, que no servíamos y resulta que vamos a servir mucho más de lo que queremos, pero cuando el otro día vino el presidente de China, Madrid se bloqueó, pero bloqueado total y resulta que mi mujer le cayó en las manos un libro sobre el jamón Joselito y dice, pues si lo han comprado los chinos, digo, quiero decir esto, que los chinos saben que no son tontos, por cierto, lo que es bueno, y entonces han comprado el jamón Joselito y vamos a brindar todos con vino de La Mancha, de Tomelloso, de Ciudad Real, como le llamamos la otra noche en la cooperativa La Virgen de las Viñas, con un vino estupendo, excelente, que están haciendo al lado de cuadros de poetas, de escritores, que yo creo que es lo que en el mundo deja más que las armas nucleares y nada más y nada menos. Muy brevemente. Todos los años por estas fechas celebramos el Día de la Constitución, pero este año es especial, es el 40 aniversario, es una cifra redonda que a todos nos mueve a reflexionar y yo creo que en este año, en esta ocasión, aparte de reflexionar, lo que pensamos una inmensa mayoría de ciudadanos es que hay que reivindicar también la Constitución, lo que se hizo, cómo se hizo y los resultados que ha traído para nuestro país estos 40 años de trabajo en libertad, en democracia por parte de los españoles. Y aparte de reivindicar ese texto fantástico de la Constitución que ha sido el instrumento perfecto donde, como decía don Blasco Macho, han cabido todos y cabemos todos y ha salido para que todos crezcamos y todos mejoramos en estos 40 años, hay que reivindicar figuras de esa época porque a veces parece que se nos olvida por qué se hicieron las cosas, quién hicieron las cosas y por eso es un honor para nosotros tener hoy aquí a Blasco Macho Zancada, un auténtico protagonista en ese inicio de democracia de nuestro país en la provincia de Ciudad Real, no hubo persona más relevante en el inicio de esa transición y los primeros señores de democracia y tenerla aquí para escucharle, para poder entender cómo fueron aquellos inicios de nuestra democracia pues es un auténtico lujo que yo le quiero agradecer especialmente. Y a los amigos y simpatizantes de Ciudad Real Capital que habéis querido estar una vez más como digo en los actos que organizamos. Este acto tiene para nosotros un carácter simbólico, tiene una importancia muy significativa porque hemos querido reunir a dos diputados nacionales, uno de la legislatura constituyente con Blasco Macho Zancada y otra diputada nacional actual Rosa Romero que además es vicepresidenta de la mesa de las Cortes. Rosa Romero yo se me hace raro llamarla vicepresidenta diputada porque para mí siempre será la alcaldesa de la ciudad. Es una de las cosas que no se me tiene que olvidar y esto es que no tiene nada que ver con lo que decir no se me tiene que olvidar que las primeras elecciones democráticas fueron en 1977 y tuvieron que pasar 30 años para que una mujer fuera alcaldesa de Ciudad Real por primera vez en la historia desde que nos fundó Alfonso X y esa mujer fue Rosa Romero y eso desde luego es un orgullo para todos nosotros y es un orgullo para el Partido Popular de Ciudad Real que la primera mujer alcaldesa haya sido del Partido Popular. Por lo tanto lecciones de igualdad a nosotros ninguna. Muchas gracias. Muchas gracias. De don Blas Camacho voy a decir muy poco porque será el presentador el que haga un breve currículum entre los dos intervinientes. El Blas Camacho es una persona que en el tiempo que la conozco solo puedo decir que es de las personas más brillantes que he conocido y con una formación más vasta desde el punto de vista cultural jurídico y también humanístico. Es una persona de otro tiempo un político de los que por desgracia ya no existen y que fue de los que supo poner en común lo que nos unía para sacar adelante un país para sacar adelante un proyecto que gracias a personas como él hoy nosotros podemos disfrutar de estabilidad de paz y de progreso. España es un gran país pero es un gran país gracias a las personas que lo hacen posible y que lo hicieron posible hoy por desgracia parece que hay personas empeñadas en otra cosa y que han olvidado esos grandes consensos y esos grandes pactos que hicieron posible en nuestra transición. Ha hecho muchas cosas en la vida desde el punto de vista jurídico como abogado desde el punto de vista de la empresa y en los últimos años pues si no lo sabéis está empeñado en hacer santo a Ismael de Tomelloso y yo creo que está a punto de conseguirlo así que enhorabuena Don Blas porque pronto vamos a tener un santo como yo sello gracias a Don Blas. Un gran profesional está aquí como persona pues que puede hablar de primera mano de lo que sucedió en aquella época. Así que Santiago te dejo y tuya la palabra. Muy bien. Muchas gracias. No es necesario que diga cuál es el motivo que nos ha reunido aquí esta tarde pero sí vamos a tener la oportunidad de conocer la opinión como ya decía en el ángel de dos destacados políticos que en nuestra provincia como son Blas, Sancho y Rosa Romero. Antes de entrar en conversación con ambos recordarles que el 31 de octubre de 1978 que el Congreso y el Senado que nació de las primeras elecciones democráticas aprobaron la nueva Constitución y el día 6 de diciembre y el día 6 de diciembre de ese mismo año más del 82% de los españoles dijeron sí a la nueva Carta Magna. En nuestra provincia entonces tenían derecho a voto 349.502 personas ejercieron su derecho 244.829 el 70% del total dijeron sí a la Constitución 208.433 el 85% votaron en contra 26.792 y 7.676 votaron en blanco. Bueno, ya sin mal tiración paso a presentarles a nuestros invitados por orden cronológico comenzaremos lógicamente por Blas Camacho que es abogado licenciado en Ciencias Políticas Económicas y Comerciales y diplomado en Derecho Internacional por la Universidad de Estrasburgo. En 1974 con un grupo de amigos forma el grupo Tácito que contribuye a diseñar la transición política de España. Confundador del Partido Popular en 1976 que encabezó la coalición de partidos centristas denominada Unión de Centro Democrático la UCD. Fue diputado a corte por UCD por Ciudad Real y reelegido en 1979. En 1966 y en 1989 es elegido diputado a corte por Ciudad Real en la candidatura del Partido Popular. Podríamos seguir con un largo y extenso currículum pero diremos por último porque yo sé que a él emociona que es presidente de la Asociación para la Canonización y la Federación de Imael de Tomelloso de 2006 hasta enero de 2018. Es autor de diversas publicaciones libros y artículos indicados y revistas. Con Blas muy buenas tardes muchas gracias y bienvenido. De Rosa Romero les diré que le voy a decir a vosotros a ustedes que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid cursando posteriormente formación de posgrados en el Instituto de Empresas posteriormente es elegida concejal y nombrada delegada del área de Vistar Social del Ayuntamiento de la Ciudad Real desde que más tarde como ya dejó patente Miguel Ángel sería la primer mujer alcaldesa desde que el año 2007 hasta 2015 diputada regional vicepresidenta de la mesa y portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha senadora autonómica y diputada nacional en la séptima y décima legislatura durante la décimo primera legislatura fue la vicepresidenta cuarta de la mesa del Congreso de los Diputados en la actualidad es vicepresidenta tercera de dicha institución así es que Rosa pues buenas tardes muchas gracias y bienvenida también a este año bueno pues en primer lugar señor Camacho de Blas para entrar en materia y en su condición de diputado constituyente me gustaría nos dijera una valoración usted que nos ha vivido muy de cerca además de estos 40 años de la Constitución española de 1978 que celebramos que celebramos estos días no me podía ni negar ni con excusas válidas a venir a Ciudad Real a hablar de la Constitución porque yo estoy muy 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 agradecido a Ciudad Real a muchas caras que veo aquí que ayudaron mucho entonces y eran niños niños y niñas yo creo que es muy importante volver a la cuna de uno por eso quizás he vuelto a lo de Ismael de Tomayos como ha dicho Santiago a mí me invitan Rosa Romero que es una alcaldesa estupenda una diputada mejor una vicepresidenta a la mesa aún mejor todavía y que yo creo que le deseo una vida larga fructífera por el bien de la mancha Santiago Amores ya que me ha dicho lo que me ha dicho yo le conocí en la radio y cuando estaba encima de un paquete de sobres para enviar la propaganda electoral estaba con Ramón no se me olvidará nunca en la calle de la avenida de los mártires a ver si ahora se llamó Alargo Alargo Perra Avenida de los mártires 8 perdonadme esos fallos geográficos pero allí estuvimos y hablo con un amigo que me está entrevistando y digo mira lo que tenemos que hacer es que los comunistas puedan llegar al parlamento si pueden ellos pero no nos han dado resultado en España nunca ni en la guerra civil ni antes ni durante ni después pero yo no tengo nada contra nadie yo venía de un pueblo donde había nada más que trabajo trabajo y trabajo lo dismal del dominio sufre un accidente de la guerra civil porque digo accidente porque fue mártir pero del silencio no fue asesinado pero yo estoy promoviendo en el vaticano le hicieron mártir de la guerra porque él aguantó todo lo que se puede aguantar en la vida hasta que murió entregó su vida a Dios entonces hay un martirio más serio que ese hay un vídeo por ahí que yo creo que lo he puesto aquí en una ocasión y se ha puesto por ahí por pueblos donde Ismael de Tobelloso ha sido capaz de decir que hubiera sido el mejor diputado que había en el mundo porque era un hombre lleno de amor de Dios y de amor a los hombres y a las mujeres y por tanto a los varones y a las hembras y por tanto este hombre a mí me encantiló mucho porque dije este es el hombre que necesitamos para la transición de Dios Gracias.